También estas muestras de tamizaje las estamos llevando hasta los lugares donde hay dificultades de acceso. En este momento que nos trasladamos vimos como hay bastantes dificultades en el tema del acceso por la carretera, pero debemos comprender que las estrategias que van a beneficiar y sobre todo las estrategias que identifican oportunamente si existen incrementos inusuales en la cantidad de casos en un sitio específico deben hacerse llegar hasta el lugar más difícil. Todos hemos visto como forma parte el proceso para tomar una prueba de tamizaje, es algo complejo, es algo en la que se necesitó mucho entrenamiento, se necesitó planificación y estrategia desde un inicio en esta pandemia, es por eso que la adecuación de todas estas cabinas pues definitivamente brinda una atención directa a la población salvadoreña, un conocimiento de cuál es la situación de cada uno de los municipios, de cada uno de los cantones, de cada una de las comunidades, con lo cual nosotros estamos de una manera directa atacando esta pandemia de coronavirus. El entrenamiento que se realiza por parte de nuestro personal de primera línea dentro de la cabina es complejo porque requiere incluso identificar o expresar mejor con imágenes, con señas, cómo va a ser el proceso para tomarse la prueba porque no pueden escuchar, no siempre tenemos una persona que esté apoyando en el lugar precisamente por el mismo hecho de lo que la pandemia generó, pero hemos ido complementando todo lo necesario para que esta estrategia se pueda hacer llegar hasta el último rincón de nuestro país y de esa manera conocer la evolución de la enfermedad. Así que todas estas buenas estrategias continúan y sobre todo lo más importante es que la población tenga presente el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y sobre todo evitar ponernos en riesgo si no es necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!